Capitán Gato pidió máxima difusión en esta información porque está haciendo una declaración fuerte antes de que se aproxime lo peor. Uno de los youtubers más conocidos en la actualidad, Capitán Gato, hizo unas fuertes declaraciones hace unos días en donde confrontaba las desapercibidas pero fuertes acusaciones que rondaban en la plataforma de TikTok, donde lo acusaban de acercarse a menores, no pagar bien a sus editores y ser tal vez el cómplice de un caso de grooming. Pero en una sola transmisión salió a desmentir todo. El día 30 de junio pudimos ver el aviso de una transmisión repentina en el canal de Twitch de este youtuber tan conocido, Capitán Gato. Se pudo leer un título algo preocupante, tenemos que hablar, mientras que en su Twitter el mensaje era un poco más directo. Espero que esta sea la última vez que tenga que hablar de este tema, gracias por escuchar. Aunque este directo es muy corto y podrías ir a verlo tú mismo, y es más, te recomiendo que lo hagas, en este maravilloso video te voy a hacer un resumen de la transmisión, pero también entraremos más en detalle para que veas en profundidad todas y cada uno de los puntos. El primer tema que pone sobre la mesa es uno bastante fuerte y son unas acusaciones o rumores que empezaron a engendrarse alrededor de TikTok sobre que Capitán Gato era, por así decirlo en palabras ligeras, muy fanático de los niños, relacionando a él en memes o bromas que tuvieran que ver con esto o usando esta herramienta que tiene TikTok de búsquedas automáticas en los comentarios para señalarlo como un pedo. ¿De dónde surgen estas acusaciones? Primero, obvio, del boca a boca que se generan en estas burbujas que se retroalimentan a sí mismas en TikTok. Segundo, de diferentes clips sueltos de algunos viejos pero muy populares videos de Capitán Gato en los que hacía bromas que él denomina ácidas o centradas en las palabras Onichan. Palabra que a día de hoy, si eres muy cercano al internet o un fanático intenso del anime que empieza con H, entenderás la carga que trae la palabra consigo. Pero el propio Capitán Gato muestra un clip de sí mismo explicando él por qué se repetía en esa época tanto el chiste y es que él no veía de ninguna forma morbosa el pedir en eventos de talento de su Discord o bromas con amigos que dijeran esta palabra de forma vergonzosa. Simplemente era él divirtiéndose mientras pasaba vergüenza en internet y señala él como a medida que fue pasando el tiempo se tomó con mucha más responsabilidad sobre el trabajo que estaba haciendo en YouTube. De esta forma dejando atrás estos chistes ácidos o tal vez fuera el lugar porque fue aprendiendo que no eran las formas en las que quería dirigirse. Poniendo de ejemplo un clip con Meika del año pasado en el que evitaba continuar con el chiste. Pueden revisar la evolución de mi canal a través de los años y verán que hoy en día mi contenido es totalmente diferente y que cuido mucho más mi humor. No permito que ningún meme se salga de mi control, incluso con creadores de contenido. Un ejemplo de esto es este clip con Meika. ¡Hola Capitán Gato! ¿Cómo estás? ¡Soy Meika! ¡Hola! ¡Ah, hola! Eres, eres, el famoso Pide Onichan. Actualmente el propio youtuber borró los videos que consideraba problemáticos de Discord Busca Talento al igual que los clips en diferentes plataformas como el propio TikTok. El siguiente punto que trata es otro rumor que fue magnificado debido a una situación que ocurrió en el pasado y son las acusaciones de sobreexplotación o los malos pagos que hacían sus editores. Señala que la problemática surge únicamente de un editor que hace unos años le pagó por realizar unos trabajos. El pago se atrasó debido a que le bloquearon la cuenta de Paypal pero sí le pagó y cuando estos videos se volvieron virales exigió más dinero por sus supuestas regalías que nunca habían sido establecidas antes. Pero para ahorrarse problemas y discusiones Capitán Gato accedió a pagarle un poco de dinero que pedía, unos 136 dólares. En su tiempo hizo un tweet longer al que no se puede acceder ahora mismo pero que detallaban más sobre él como este problema fue resuelto y solamente terminaba allí. Pero él mismo sabía que este quilombo iba a seguir arrastrándose a lo largo de su carrera terminando de darse cuenta que tenía razón sobre eso. Para terminar con algo mucho más serio y es que llegó a sus oídos un caso de grooming donde una persona que estaba dentro de su servidor de Discord, un tipo llamado Rikui que fue acusado de esto en diferentes videos y actualmente borró todos sus canales de YouTube, terminó rebotándole el problema a Capitán Gato por el hecho de que un usuario le pidió a su moderación que permabaneara a este supuesto groomer. Bajo la excusa de que las pruebas no eran concluyentes y además era un suceso externo al servidor, no se tomaron cartas en el asunto. Se hizo una bola de nieve en la que se señaló como un mal accionar el de los moderadores que estaban bajo el cargo de Capitán Gato que no le daban importancia sacar a estas personas presuntamente peligrosas de un servidor en el que los usuarios consideraban que existían una gran cantidad de menores de edad participando. Aunque la propia moderación de Capitán Gato señala que realmente no existe una estadística o forma de verificar que tantos menores de edad existen realmente participando dentro del server. Actualmente su forma de afrontar la situación es drásticamente diferente, tomando ahora sí cartas en el asunto, buscando formas de mejorar la protección contra casos de acoso o grooming a usuarios del servidor al mismo tiempo que sacaron la cuenta de Rikui del servidor. En última instancia están considerando hacer cambios tan drásticos como eliminar todos los canales de voz o chat en el servidor con el objetivo de que este sea un espacio seguro para todo el mundo. Estarán haciendo un esfuerzo por mejorar estos aspectos. Sobre la desinformación en general de internet hacia su persona, Capitán Gato y su equipo legal están considerando tomar cartas en el asunto por la difamación que están haciendo hacia su persona. Acción que solo tomará si considera necesario o ve que es continuo y repetitivo el accionar de estas personas. Agradece a toda su audiencia por escuchar y pide una máxima difusión de esta situación. Y luego de este directo, hace aproximadamente unos 10 días, cuando se escribió este guión, no volvió a hacer una transmisión o comentar por su cuenta de Twitter, pero no es algo de extrañarse ni llegó a mencionar que se tomará un descanso, simplemente es el horario habitual de Capitán Gato, algo de lo que no tienen que preocuparse. Para algunas personas fue sorprendente incluso si quiere enterarse de que todas estas acusaciones existían en su contra. La burbuja que se retroalimenta a sí misma en las redes sociales en muy pocas ocasiones se expande tanto como para que los propios streamers tengan que salir a encararlas y definitivamente es una mala que Capitán Gato se encargó de esquivar antes de que se hubiera un problema más grande, cortando el problema de raíz antes de que se esparciera con mucha más fuerza y sin su control.